¿A qué no saben? Los fans de Catalina Edwards han reaccionado preocupados a las fotos de la panelista de Mucho Gusto y conductora de Noticias de Mega. Lo que pasa, chiquillas, es que la cata, como le dicen sus cercanos, está más flaca, bastante más delgada, la verdad, y eso ha preocupado un poco a sus fanáticos y seguidores. Veamos una comparación de su época del 13 al llegar a Mega hace unos años y ahora, para ver si estamos exagerando. Y bueno, como nosotros no nos quedamos solo con eso, partimos donde sus compañeros de Mega a preguntarles qué les parece la reacción del público ante las fotos de la muchacha. ¿A ti me hay una puñada? Bueno, como bien saben ustedes, no todos hablan, pero en fin, no me di por vencida y me mantuve al pie del cañón para lograr que me dijeran algo. Es que yo estoy todo el día con ella y veo que está estupenda, me encanta. Yo creo que eso es una fotografía, uno no puede evaluar el físico de una persona solo por una fotografía, yo la veo todos los días, encuentro que está demasiado estupenda. Ella tiene una vida muy sana, no sé, amo a la cata, de verdad, amo sus vestidos. De hecho, es lo que conversamos hoy día, por eso lo estoy diciendo. No, está increíble la cata, increíble, es una súper mamá. Pierna la cata, pierna la cate, y es verdad, la cata está estupenda, quizá demasiado delgada, pero estupenda al fin y al cabo. Y si la cate que la ve todos los días lo dice, será por algo pues. Está muy flaca. Está muy flaca. Sí, 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 no se ve, yo creo que debería parar un poco con el tema, porque está muy delgadita. ¿Cierto? Sí, porque... Sí, 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 no se ve, no se ve, o sea, un kilo menos y ya, ya, sí, desaparece, no, está muy flaquita. Yo sé que en televisión hay gente que necesita estar más, verse bien y delgada, porque lo que pasa es que en televisión como engordáis un poco, se lo digo yo, pero acá no, se ve, se ve, se ve delgada en televisión, una foto, imagínate en persona. Sí. Así que, yo debería parar, ya está bien ahí. Bueno, Willy cree que ya tiene que parar, pero mientras esté saludable, todo bien. Lo que no es bueno nunca son los extremos, como decía mi abuelita. ¿Y ustedes qué piensan? ¿Creen realmente que Catalina está muy delgada o sus seguidores están exagerando? Willy Sabor, Willy Sabor, lo dice desde la industria. Te digo algo. Si se ve flaca en la foto y en la tele, imagínate en persona. Claro, porque también en la tele hay que contarle al público que sube cuánto, 5 o 6 kilos más o menos, me prometo. Depende, depende de la tele, depende de la tele. Pero, ¿qué se hace, mi querida Clau, cuando uno quiere subir de peso? Te comés un buen... ¿Qué? Un buen puchero, una cazuela, algo contundente, ahora que está en un plato de porotos, lentejas. ¿Sabes cómo vas para arriba? En una semana recuperaste un par de kilitos y ya te empieza a quedar la cara toda iluminada y radiante. Eso hay que hacer. Comer. Pero si ella come y come y no engorda, que es un factor que no nos puede analizar. Sí. Porque mucha gente dice, oye, la Nati está como hueso, la Clau, la Nati está como hueso. No, 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 no. Porque no puede. No puede. Pero hay personas que, al igual que los que tenemos problemas con el peso, porque subimos muy rápido, hay personas que no pueden subir de peso. Totalmente. Yo creo que meterse en el tema del peso a través de las redes sociales no es positivo, porque, bueno, hay personas que son muy delgaditas y son así, nacieron así, son de contextura así, y también hay personas que son quizás con más curvas, más rellenitas, entonces, y que están saludables. Y lo importante es la salud de las personas. Si están saludables, yo, por ejemplo, me encuentro en algunas oportunidades con Cata Edwards en el gimnasio. Ella es súper buena para entrenar, hace deportes, se alimenta sano, entonces, quizás ella es flaquita, es así, está sana, ¿y por qué nos vamos a meter? Yo creo que se ve estupenda en esa foto. Creo que se ve espectacular. Pero, por ejemplo, y hablar algo porque me gustaría hablar de mi colega, porque somos colegas de prensa. Estuvimos los dos haciendo el tema de Gara y Pondigo de Chile y, de verdad, que estamos contra el que estaba para nada, extremadamente, al contrario, que estaba muy bien, muy guapa. Y si, por último, ella tiene algún problema de salud, va al médico. Yo creo que el problema de Isapre no va a tener. Yo creo. Mira. Yo creo. Roberto, chiquillos, atención. Miremos esta foto. A ver. A pantalla completa, Javito, mira. Ya. Yo veo ahí una mujer súper flaca, perdónenme. Y yo conocí a la Cata Edwards en el año 2005, en el Viva la Mañana, en el Canal 13, y no era así. Sí, sí, pero, ¿sabes qué? Efectivamente se ve una mujer belgada, pero yo veo una mujer sana a través de la televisión. Y esta otra, mira, ¿y esa? Esa es la más criticada. ¿Cuál? Sí, pero se ve sana. Yo la veo como dice, la que decía, coma arte, se va a ver radiante. Yo a ella la veo radiante, la veo contenta, no conozco íntimamente, no la conozco para nada. Pero yo la veo sana. Yo no la veo así. La verdad es que a veces uno ve a través de distintas fotografías y que te preocupa. Yo acá encuentro que ella es sana con un estilo de vida que hace rato que viene en esta onda que nos dice la Nati. De mucho deporte, de comer harto verde, harta verdurita. Pero será que hay también mujeres, yo conozco amiga, la Connie, le mando un beso a mi conita linda, que ella después de tener hijos quedó más flaca de cuando estaba así tenerlo. Hoy en día es una moda. Hay mujeres que por dar papas empiezan a chupar, 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 que en un hueso. Pero hoy en día es una moda el estar delgado, el ser running, el salir a trotar. Sí, a mí me parece súper bueno, pero también hay personas que se van a los extremos. Yo no la veo bien así como la ve Michael. Yo incluso la estuve mirando en el programa y la veo avejentada, la veo con su cambio de pelo. Pero sinceramente yo no la veo bien, pero no la veo bien hace rato a la Cata. Incluso desde el tema de la polémica. De ahí en adelante ella como que, yo no sé si tuvo que hacer un cambio, si ella misma con todo el bullying que sufrió, porque en realidad la hicieron, la destrozaron en las redes sociales y todo, que ella tomó otra actitud, está como apagada. ¿Bulgaron su dirección? O sea, que mandaban lo que dice Michael por Twitter, ponían su dirección para que la gente fuera a su casa a protestar. Es que por eso te digo que yo no la veo de verdad como en un buen momento, así como de apariencia. Quizás sí lo está, pero también creo que desde ahí, desde ese momento le afectó. Me da la sensación que ella ahí tuvo una baja importante de peso, como que cambió la actitud. La veo menos entretenida. Fue tan cansada. Fue...